Esloras, vas a ver barcos Hoy estamos viendo el Custom Compact con un techo hardtop nuevo, nueva versión que ha quedado muy lindo con unos toques de colores negro y blanco La verdad que es una versión que gustó mucho Este barco tenía un techo rígido pero bueno, se modificó todo con un parabrisa integral y gustó mucho Le agregamos también una parrilla emplanchada como para estar un poco más cómodo en el río así que quedó muy bien resuelto Es un barco clásico, se han vendido bastantes unidades y cada año lo vamos ayornando un poquito en este caso fue el techo con luces también en cielo raso para poder aprovechar más el espacio exterior con un cerramiento que queda muy bien cerrado vaya la redundancia y con una salida de calefacción para aprovechar también el invierno En el interior tenés un salón bastante grande con una cama en proa después un sillón y enfrentado a una cocina y digamos la cama se puede cerrar mediante una cortina después tenés un camarote en popa privado con una puerta cerrada digamos hermética y el baño o sea no cambió mucho el interior pero es muy cómodo así que no hacía falta hacer ningún cambio y sale bastante completo digamos todo lo que necesitas para navegar lo tiene digamos tiene cocina eléctrica, heladera malacate eléctrico ecosonda o sea todo lo que se refiere a navegación sale completo después después adicionar aire acondicionado, calefacción y no mucho más ¿Agua caliente? Exactamente si agua caliente tiene El equipamiento bueno tenés el comando con todo el instrumental que viene de motor faro control remoto también boat thruster en este caso y el control del grupo electrógeno es ideal, la verdad que es ideal ahora con el techo nuevo te admite quedarte hasta más hora de la noche en el río y aprovecharlo con la luz artificial que tiene el barco ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta embarcación tiene un diésel 270 Mercurizer que es la ideal para esta eslora se comporta muy bien y pueden ir hasta dos motores y hasta 350 caballos puede admitir la embarcación y el cockpit bueno tenés un sillón en U con una mesa giratoria que la podes mover después como te dije un poquito más atrás en la planchada le agregamos una parrilla eléctrica que también este barco admite un grupo de electrógeno así que con eso podes hacer funcionar la parrilla y se le puede adicionar también una heladera en el cockpit y el diseño exterior más que nada yo creo que el casco ya no admite un color porque le hicimos pusimos, agregamos cristales al casco e hicimos una franja que pega a la vuelta el contorno del casco simulando un vidrio o sea que ya el casco creo que el diseño que tiene con eso que le agregamos creo que quedó perfecto no hace falta el color si hay gente que lo quiere obviamente se hace el color que prefiera se comporta como una lancha digamos si bien tenemos al hermano menor que es el Special tan famoso sería, es el paso después de la lancha yo creo que lo que más destaco sería el techo en este momento que se modernizó mucho el barco la comodidad del barco y la parrilla también lo del casco como te mencionaba recién el vidrio lo dejó muy moderno el barco así que está para disfrutar y aparte queda bien cerrado con el cerramiento es prácticamente un ambiente más con luces y calefacción o sea puede disfrutar tanto en verano como en invierno comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo el Custom Compact Heart Top versión 2023 se ofrece con una nueva versión de su techo rígido con un nuevo diseño que se integra perfectamente a un conjunto armónico vamos a hablar de sus principales características y para eso empezamos como lo hacemos habitualmente por su eslora la que es de 9 metros con 60 y una manga de 3 metros con 6 centímetros su puntal es de 1 metro y medio y cala 1 metro posee dos tanques de combustible de 200 litros cada uno ubicado sobre las bandas tiene un rango de potencia que va desde los 200 a los 300 hp y una habilitación para 8 personas en materia de diseño exterior hay dos puntos que queremos destacar el techo rígido que además de un factor estético cumple un rol fundamental al momento de armar un cerramiento minimizando la posibilidad de entrada de agua de lluvia un sitio que en invierno se transforma en un ambiente más la integración del techo al parabrisas y la forma en la que cae hacia popa estiliza las líneas del barco y ofrece más elegancia y personalidad por otra parte la planchada de 1 metro 30 sobre la manga de 3 metros permite estivar un bote auxiliar o una moto de agua con toda comodidad además de ser utilizada como plataforma de baño el interior al estar definido como un único ambiente transmite visualmente la verdadera dimensión de su volumen es luminoso y con muy buena ventilación una especie de loft flotante y muy mejorado a modelos anteriores en cuanto a mobiliarios, materiales, géneros y equipamiento destacables también la altura y dimensiones del baño compartimentado pasamos ahora a desarrollar los aspectos estrictamente relacionados a la navegación esta unidad que tuvimos la posibilidad de navegar durante el mes de enero está equipado con un mercruiser 270 hp y transmisión dentro fuera mediante pata bravo 2 esta máquina de última generación tiene 6 cilindros en línea y 4.2 litros de cilindrada con un peso de 460 kilogramos tiene una rápida salida a planeo, una buena actitud de navegación y buen comportamiento en presencia de oleaje moderado como al que lo sometimos en el día de la prueba veamos los registros obtenidos durante la jornada de grabación a 3.800 rpm la velocidad promedio fue de 28 nudos al régimen máximo de 4.500 vueltas el GPS indicó 35 nudos el consumo informado a potencia de crucero estaría entre los 20 a 22 litros hora según obviamente condiciones de carga y navegación concluyendo el Custom Compact Hardtop es uno de los productos ideales para todos aquellos navegantes que buscan un poco más más comodidad, más navegación, más prestaciones comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo si piensa en las 12 litros de cilindrada sa